¿Correr un poquito? Sí, yo corrí un poquito. ¿Cuál es la que escuela son? Eh, 18. ¿Cuál es la 18? ¿Con quién viniste hoy? Con papá de Kevin. ¿El papá de Kevin? Sí. ¿Corrieron mucho? ¿Se cansaron? Mucho, cansado. ¿Cansado? Sí, mucho. ¿Tomamos agua o no tenemos? Sí, mucha agua. ¿Mucha agua, Kevin? Sí. Bueno, amigo, ¿tu nombre cómo te llamas? Brian. Bueno, Brian, gracias, eh. Gracias. Anda con Alberto también, bueno, Alberto anda con estos chicos del deporte, y yo, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlito, cómo andás? Bueno, contamos un poquito. Incluir a los chicos, me decía, bueno, también hoy, la unidad laboral. ¿Están presentes acá con los padres? ¿Qué hicieron? Sí, fue una propuesta del gerente del casino que nos invitó, así que, bueno, vinimos con los chicos de fútbol y la bandera de unidad laboral que corresponde a ellos en la escuela. ¿Cuántos chicos vinieron? Y vinieron cuatro chicos, vinieron. ¿Cuántos chicos? ¿Quiénes son? Eh, Oriana, eh, Brian, José Luis y Benjamín. Muy Benjamín. ¿Dieron toda la vuelta? Sí, dimos toda la vuelta, dimos los seis kilómetros. Bueno, y el otro día hubo fútbol también en el Valle Medio. Sí, estuvimos en la Marque, y bueno, ahora estamos invitados a Roca, General Roca, el 14 de diciembre, así que allá vamos a estar. ¿Completo? Sí, completito, por lo menos vamos haciendo algo por ellos. Bueno, que termine. Y seguimos recibiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.